Buen día, estimados estudiantes, bienvenidos a esta sesión titulada Ecología de las Comunidades. Bien, como una breve introducción, los invito a ver el video titulado Ecología, Poblaciones, Comunidades y Ecosistemas. Después de haber observado el video, los invito a responder a esta pregunta, ¿qué es una población? ¿Qué es una población? No hay un solo tipo de individuos, ¿sí? No hay dos tipos de individuos o formación de poblaciones, no, sino son únicos en cuanto a especie. En cambio, las relaciones interespecíficas pueden darse entre organismos de diversas especies o diferentes individuos. Las relaciones interespecíficas pueden generar competencia, cooperación, asociaciones, y dentro de las asociaciones son las que conocemos con mayor detalle, dentro de las que encontramos, por ejemplo, las asociaciones familiares, gregarias, estatales y coloniales. Por su parte, las relaciones interespecíficas se dividen, por ejemplo, en simbiosis. En el caso de la simbiosis está el mutualismo. También tenemos parasitismo, comensalismo, protocooperación, competencia, depredación y emensalismo. En el caso del organizador, ustedes, para poder definir mejor cada una de estas relaciones, pueden observar los signos que están entre paréntesis, ¿no? Cada signo, cuando tú distingas que es positivo, entonces te vas a dar cuenta que ese organismo se beneficia o ese individuo se beneficia. Si es negativo, es que se perjudica. Y si es el valor de cero, es que ni se perjudica ni se beneficia. Entonces, hablemos de mutualismo. Cuando hablamos de mutualismo, hablamos de dos especies diferentes donde ambos se benefician. Ninguna se perjudica. O una depende de la otra. Parasitismo. Una se beneficia y el otro se perjudica. Esencialmente existe el llamado parásito. Parásito. Y el otro es un huésped. En el caso del comensalismo, uno se beneficia y el otro ni se perjudica ni se beneficia. También tenemos la protocooperación, donde ambos se benefician. La competencia, donde ambos se perjudican. Ustedes, pero me dirán, pero si es un león con una hiena. Ambos están en competencia. Bien, pero el león ganó en la presa. Sí, pero no siempre va a ganar el león. En algún momento el león va a perder ante la hiena. Entonces, no podemos catalogar que el león siempre va a ganar y la hiena va a perder. Por eso es que se consideran que a la larga o en un tiempo, ambos se van a perjudicar. En el caso de la depredación también uno se beneficia y el otro se perjudica y el amensalismo uno se perjudica y el otro ni se perjudica ni se beneficia. A partir de esta información, detallemos un poco más haciendo una parte práctica. Todo el aspecto ecológico y las relaciones en el ecosistema que puedan existir en una determinada área pueden verse impactadas por las actividades humanas. Un ejemplo claro, por ejemplo, es cuando se llega a cubrir espacios para construir una carretera. Como pueden ustedes observar en la imagen, se depreda un espacio donde habitualmente había plantas, animales y microorganismos que cumplían entre ellos diversas relaciones. Y que al ver perjudicados los espacios, tienden a migrar a otros espacios. Las actividades humanas, esencialmente las actividades o las labores productivas cotidianas del hombre a nivel mundial, tienen graves implicaciones en nuestros ecosistemas, ocasionando su deterioro. Por medio de esta imagen que ustedes ven a la derecha, también podemos destacar algunos de esos ejemplos o efectos negativos que se tienen. Por ejemplo, el más común, la minería, que es el despeje y la construcción de rutas a gran escala que ocasionan la deforestación. Por otro lado, la utilización de sustancias tóxicas que destruyen los ecosistemas acuáticos y también terrestres. También tenemos la pesca, que por medio de la utilización de métodos destructivos como el arrastre de fondo, las detonaciones y los envenenamientos contribuyen al deterioro del 65% de las estructuras marinas o hierbas marinas en el mundo. También la agricultura es una de las actividades humanas que puede perjudicar en gran medida al suelo por medio de la utilización de pesticidas y fertilizantes artificiales que limitan la biodiversidad del suelo. La industria también es otra de la actividad que tiene gran responsabilidad en la alteración de los ecosistemas, ya que estos pueden producir grandes cantidades de gases tóxicos que contribuyen especialmente al calentamiento global. El uso de agua para la higiene personal, nosotros usamos agua hasta en algún momento indiscriminadamente, dejar encendidos los dispositivos electrónicos de igual manera, la utilización de excesiva cantidad de energía eléctrica, la sustitución de celulares y equipos electrónicos, cambiamos de celular cada cierto tiempo e incluso siendo innecesario. Y el uso del transporte, que también contribuyen a la emisión de gases, en este caso el smog, que contribuyen al efecto invernadero. Entonces, es necesario formar una cultura ambiental, una cultura de educación ambiental también para los jóvenes, los niños, para que estos problemas o estas actividades humanas no involucren tanto, tanto peligro para nuestro ecosistema. Y también conservemos, conservemos ese espacio natural que es tan importante para nuestra vida futura. A medida de conclusiones, recuerden que las relaciones pueden darse por diversos aspectos. Hay un aspecto importante que no se ha considerado, que en este caso son las relaciones alimentarias, donde tenemos al productor, consumidor y descomponedor, que también cada uno de ellos cumple funciones resaltantes en el ecosistema. Ahí están los herbívoros, carnívoros y los carranieros. Y las relaciones que hemos mencionado en la clase del día de hoy, que son las intraespecíficas, que son de la misma especie, y las interespecíficas, con diferentes especies. Las intraespecíficas, cuando forman manadas, bandadas, bancos o familias, que son esencialmente constituidas por grupos familiares con gran parentesco. Mientras que las interespecíficas, tenemos a mutualismo, discredición, parasitismo, comercialismo, entre otros más. Bien, estimados estudiantes, muchas gracias por su atención. Buen día.